Sí, porque parecía que él lo pisaba o iba sobre el pie de apoyo, al final no pudimos detectarlo. Cuidado con este es para Chivas, servicio al segundo pago, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Adolfo Bautista, además en un gesto uno, dos por cero ganó Chivas. Pero ahora se la trabaja muy bien el movimiento de Moro Bravo, le jala la marca, el vierto hace el recorte hacia afuera, Damonte no sabe qué hacer, lo acompaña, lo deja justo después del cambio, ya no lo siguen. Aparece solo el peón en el refalazo, justo. ...de Timóvil va a Veracruz, ahora viene Chivas en la respuesta, golazo, autogolazo, 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 autogolazo. Así es más difícil. Autoazo, autoazo, autoazo. Justo estaba entrando en la cancha el negro, cuando qué pelota busca Medina, tiene mucho que ver la forma, como tiene un centro muy peligroso, no le quedan más opciones, la ve por ahí, se le anticipa a su arquero, le mete un cabezazo. El Bofo, Bautista, Adolfo, bien entregó, Osparza, se la dejó al Bofo, Adolfo, felita del área, el tiro, centro, gol, 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 el Veracruz que a la final hizo agua, parecía balón perdido para todos, excepto para Sergio, cuya fe y la pierna derecha, le permitieron meter el cuarto para Chivas. Y nuevamente Bofo, qué pelota le pones, se tiene que estirarle el.